La ciudad principal del estado y la primera en fundarse de todas ellas. Decorada con enormes rascacielos y edificios, alberga a millones de ciudadanos y loquenderos. Es conocida por ser la ciudad más peligrosa del mundo, junto a Liberty City y el estado de San Andreas. Repleta de corrupción, criminales, asesinatos, muerte, violaciones y hechos anormales. Afortunadamente, esta ciudad tiene guardianes, encargados de proteger a las personas de las amenazas que suelen azotar la metrópolis. El más conocido de ellos es Batman, aunque también están Garacapo 111, Mr. Jose Evolution y otros loquenderos justicieros. 2. Bloodhaven. La ciudad de Pecado, originalmente, formaba parte de Locuendo City, pero tras un enorme terremoto y tsunami, alrededor del siglo XVIII, esta fue separada, aunque un siglo después se inventó un puente que comunica a ambas ciudades. Se la considera como la hermana pequeña de Locuendo City, ya que aquí residen los mismos síntomas que Locuendo City, y varios criminales y otra lacra de la sociedad viven o se esconden en Bloodhaven. Aún así, está dividido en dos caras, norte y sur. La cara sur alberga a las peores zonas, llenas de desolación, prostíbulos, y violencia. La cara norte, cerca de la frontera, alberga varios elegantes y dignos para vivir, aunque frecuentemente diferentes ladrones roban las viviendas. 3. A Locu City. La ciudad del mañana, considerada la mejor ciudad del estado, por su poco nivel de crimen. Desde el año 1965, es considerada la ciudad representante del estado loquendero, y es la que más turistas ha albergado a lo largo de los años, desde americanos, hasta chinos. Se rumorea que existe un justiciero, que tiene una fuerza alarmante y puede volar, aunque es un rumor, pues son pocas las personas que lo han visto. También es considerada la ciudad más tecnológicamente avanzada del estado, pues la empresa LexCorp ha proporcionado diferente tecnología para no solo esta ciudad, sino todo el estado. 4. Monte Adver. El monte que conecta a Locu City con Piscotown, está plagado de fauna animal salvaje, y hermosos paisajes, seguido de leyendas urbanas populares en el folklore local. Por ejemplo, se dice que en el interior de la montaña, se esconde un templo místico, e inclusive algunos pueblerinos afirman que es una base militar que hace experimentos con seres de otros planetas. El gobierno por su parte, se mantiene en silencio. 5. Doyartown. El pueblo de los millonarios y loquenderos retirados, aquí reside la gente que desea una vida tranquila, con muchos lujos y dinero. También es un lugar conocido por contener loquenderos ya retirados, o loquenderos que decidieron venir a tener unas vacaciones. Pese a ser un lugar tranquilo y hermoso, solo se permite la estadía de gente que sobrepase una suma de un millón de loquendorales, de lo contrario, es imposible entrar al pueblo. 6. Piscotown. El pueblo western, autoproclamado por el alcalde del lugar, don Gilberto de la Torre Mendragón II, alberga lo que toda película de vaqueros tiene, vacas, granjas, caballos, bares, mujerzuelas, duelo a muerte, etc. Pese a encontrarse en el estado loquendero, este pueblo no tiene las reglas gubernamentales establecidas en los demás lugares, pues el alcalde, progenitor de una larga y extensa familia de fiscales y presidentes, consiguió que su pueblo mantuviera su propia ley y orden. Para acceder aquí, la única forma posible es con caballo, puesto que la frontera que separa el pueblo con el monte Agber, está formada por carreteras de tierra por las cuales es imposible colocar un vehículo común. 7. Monte Soanam. Formado por enormes montañas de arena, el monte Soanam separa Piscotown de Rinso City. La única forma de prevalecer en este lugar, es con ayuda de caballos o camellos. El gobierno tiene absolutamente prohibido el acceso de noche al monte, por su nivel de peligro, pues es un lugar enorme y no alberga nada, por lo cual la muerte, ya sea por deshidratación o por sucesos desconocidos, es muy posible. 8. Rinso City. La ciudad al final del camino, está situada en el punto sur o este extremo del estado loquendero, y se considera como la última ciudad del estado. El acceso en avión es imposible, dado que la tecnología en esta ciudad es bastante tercero-mundista y atrasada. Aún y pese a no estar conectada casi con el estado, su nivel de crimen es bastante alto, casi cercano al de loquendo City, aunque la diferencia es que esta ciudad está repleta de iraníes y terroristas árabes. 9. Monte Lucra. El monte Lucra forma en su mayoría el bosque loquendero, formado de extensos bosques y paisajes hermosos para la vista, ha sido protagonista de diferentes sucesos macabros, tales como suicidios, secuestros, asesinatos, etc. A lo largo de esta década, la policía ha encontrado más de 2.000 cuerpos sin vida. También en su interior, reside el famoso asilo Arkham, el psiquiátrico de Locuendo City. Infame por su reputación oscura y deprimente, Arkham alberga a los criminales y loquenderos más peligrosos y dementes de la ciudad. Pese a todo, es un edificio inestable, lo que provoca que sus prisioneros no tarden mucho en escapar continuamente. 10. Liptoon. Conectado con Text City, es conocido por su ambiente industrial y fábricas de toda clase. Poca gente vive aquí, ya que es considerado un pueblo únicamente para el trabajador, que son desde constructores, textureros, etc. También es un lugar conocido por ser un punto de reunión típico entre mafiosos o bandas criminales. 11. Text City. La ciudad de la corrupción, igual que Locuendo o Rinso City, esta tiene delincuencia hasta el cuello. 25 asesinatos son pan de cada día, y las violaciones son un tópico cada semana. Aún así, existe un justiciero que se esfuerza en mantener limpia la ciudad, pero se conoce poca información sobre él. Pese a sus similitudes con Locuendo City, la tecnología y edificaciones son bastante parecidas a las de Alouk City. 12. Agüesometoum. El pueblo pesquero, es un lugar bastante tranquilo, situado en un punto norte extremo del estado. Pese a su pobre número de ciudadanos y loquenderos, es considerado uno de los lugares más pacíficos, pues la delincuencia no ha azotado el lugar todavía. Sin embargo, esconde una historia oscura, en forma de leyenda. No muy lejos de la costa, se encuentra una fosa oceánica de 4 kilómetros de profundidad aproximadamente. Desde la existencia del estado, se han avistado extrañas criaturas, las cuales todas regresaban a la fosa nada más se asomaban, en pocos segundos. Algunos dicen que podría haber dinosaurios o monstruos marinos, pero el gobierno no se ha atrevido a averiguarlo. 13. Monte Cain. Igual de pacífico que a Hueso-Metown, este monte está formado por extensas carreteras, que ascienden hasta la cima del lugar, formado por montañas de picos altos. Pasado el monte inicial, se encuentran lindos paisajes formados por nieve, debido a la enorme altura donde residen las vías de camino. 14. Better Town. El presidente de Estados Unidos, en una visita a este lugar, declaró que era el mejor punto del estado completo. Compuesto por pocos ciudadanos, la tranquilidad es alarmante. Formado por edificios rústicos repletos de nieve, Better Town ha ganado una envidiable reputación entre sus ciudades y pueblos parientes. Muchos loquenderos tienen el deseo de vivir allí, pero hay un dilema, y es que debido a su enorme altura, superior a los 3 kilómetros de altura, el ciudadano promedio debe acostumbrarse al ambiente, lo cual podría provocar fiebre, alergias, entre otras posibles enfermedades mortales, sin embargo, si se sobrevive, el ciudadano promedio podría permanecer allí sin problemas. 15. Monte Lactosa. Dado que originalmente, este también era parte del monte Keín, cuando se situó Better Town en medio de ellos, los pueblerinos decidieron dividirlo. Igual que su hermano, el monte Lactosa está formado por paisajes nevados y carreteras varias. Sin embargo, este contiene una montaña que mide 2 kilómetros, que a lo sumo, sería una montaña de 5 kilómetros de altura en total, la cual ningún ser humano ha podido escalar, ya sea por imposibilidad o por el folclore local que la rodea, pues se dice que en su interior alberga monstruos. 16. Suddels City. La ciudad Arde Copan del futuro, es la quinta y última ciudad del estado, situada debajo del monte Lactosa. Es una metrópolis extraña, pues las suposiciones son parte de la cultura de allí. Aparte y a diferencia de las demás, está formada por edificios claustrofóbicos y futuristas. Se rumorea que el diseño de la mayoría de edificios, fue creado por un gordo antisocial con anteojos, del cual nunca se supo el nombre. El crimen aquí es bastante diferente también, pues en vez de predominar mafiosos o criminales varios, Suddels City es conocida por sus guerras de bandas y ataques paranormales. 17. Zona Desconocida. Esta isla, alejada por kilómetros de Gluthaven y Locuendo City, es todo un misterio. Durante largos y angustiosos años, el gobierno ha tratado de adentrarse y ha enviado a diferentes tropas militares, en caso de amenazas. Ellos nunca volvieron. Los rumores dicen que esa isla es una entrada directa a otra dimensión, la cual está bloqueada, para bien del estado y de la humanidad. Algunos loquenderos atrevidos han tenido la osadía de adentrarse, para que, días después, sus cuerpos apareciesen en diferentes puntos de Gluthaven y Locuendo City, todos con el mismo modus operandi. Despedazados, sin órganos vitales, y todos con marcas extrañas en sus cuerpos.